Haciendo un recorrido por varios puntos, los cuales nos reflejan que hay complicación vial. Nos trasladamos ahora a la calzada Raúl Aguilar Batres, donde esta mañana a las 6 con 14 minutos se puede observar que la lluvia continúa permanente, esta lluvia continúa en los alrededores. Se cree que precisamente esto provocó que este vehículo perdiera totalmente el control y se empotrara en una señal vertical. Por favor, familia Cuatavanteca, muchísima precaución. Este vehículo empotrado en la señalización vertical en la calzada Raúl Aguilar Batres, 26 calles, zona 11 de la ciudad de Guatemala. Solamente se reportan daños materiales, pero sí se reporta tremendo susto el que se llevó esta persona al momento de derribar, al momento que derribó esta señal vertical en la calzada Raúl Aguilar Batres y 26 calles de la zona 11. Solamente se reportan estos daños materiales, pero también ya hay complicación. En estos momentos nos dan a conocer que ya se encuentran ubicadas las autoridades de tránsito para hacer el protocolo que corresponde, que normalmente hacen en este tipo de casos. Así que la fuerte lluvia ha estado en este sector. Tenemos otra imagen que en estos momentos está reflejando precisamente lo que pasó. ¿Cómo quedó la señal? Miren usted, tirada totalmente en la calzada Raúl Aguilar Batres, zona 11 de la ciudad de Guatemala. Y el vehículo, por supuesto, con muchos daños en la parte frontal. Lo decíamos también a un principio de esta emisión. Por favor, tómese cinco minutos para verificar el sistema de frenos, el agua, el aceite, todo lo que va en relación con lo mismo. Porque recuerde que cuando llueve es mucho más fácil que se haga más tránsito. Al hacerse más tránsito y la lluvia, esto hace que las personas enciendan calefacción, aire acondicionado y por ende, pues trae como reacción que los vehículos calienten de una forma mucho más rápida. Por favor, antes de salir de casa, tómese cinco minutos para verificar el estado de las llantas, el estado completo de su vehículo. Esto le puede traer, pues, menos complicaciones. Aplicaciones.